¡TURBO FOSTON! Tenemos, según este carnal, tenemos que ir a arreglarlo al güey porque si se metió, se ve en tomadras. A ver si sigue vivo. ¡Ay! A ver si sigue vivo, chica. Recibiste a Atlas. Nos valió, madre. Nos llevamos en estado de bulto, muchachos. Aquí lo que estuve haciendo, vamos a recapitular un poquito, es que anduve leveleando un poquito a mis nexomonceses. Y vean, ¡Pum! Bedam 47, TORREX 51, Arctiborn 50, Resonet 48, Fetidum 50. Y ya pudimos evolucionar, por fin, CES, a Carnagrius. Que era el gatito que tuvimos desde niños, desde chiquito. Ahí lo teníamos todo consentidito. Pues ahorita es nivel 50. Y es un pinche tigresote loco de mente de fuego, muchachos. Espero que nos haga un parísimo después. Que podamos tener lo que se necesita para vencer. Que no creo que tarde, bueno, que falte mucho para acabar el juego. Bueno, a lo mejor sí. Pero de que ya estamos cerca del nexomon, ya estamos cerca, muchachos. ¿Qué dice este canal que anda tocando? Bien tranquilo. Solo los domadores más fuertes vienen a Solus. La mayoría de la gente está terrificada. O le tiene mucho miedo a la presencia del nexolord. Él no, ¿no? Él está bien joya, el cabrón. Ya que ha estado muy estresado últimamente. Todo esto de la excavación que está haciendo el nexolord, por cierto. Ha sido muy difícil para nosotros. Pues sí, me imagino. Imagínate pinche ruidazo en la madrugada. Y estos carnales chingue chingue. Esos cuates que están ahí arriba con una lanza son los que andan chambeando para el nexolord. Los adultos están cavando un gran hoyo. ¿Para qué chingao será? Día y noche puedes escuchar grandes explosiones todo el tiempo. Hijo de su madre. ¡Eso! Otra nexotrampa. Ya saben que esto de hortar no se detiene, muchachos. No importa dónde estés. Tienda general. ¿Cuál? ¿Cuál es la tienda? ¿Esta de acá al lado? A ver, señora. ¿Esta es una tienda? ¿O se refería al...? ¡Órale! Espéreme tantito. Déjeme revisar un poquito su house para ver si hay algo que hurtar. Ya vi que no. Vamos a ver este güey que tiene chingos de joyas. Ah, minerales. Puedes encontrar raros minerales en solos. Chécate en el suelo, ¿eh? Podrás tener suerte. No, pues qué pinche consejazo, ¿eh? ¿Veniste desde Paron? ¿Me estás bromeando? Seguramente he visto un buen de cosas en el camino acá. Pues sí, sí. Demasiadas. Más de las que imaginas. He visto dos pinches güeyes legendarios. ¿Aquí me entienden? ¿Por qué decía tienda general? Un momento, un momentito. Ahorita los atiendo, muchachos. ¿No nos sirve esta madre? No. Bueno. Tampoco. Entonces me mintieron, perros. Necesito nexotrampas. Atrapé un chingo de nexomons ahorita, por cierto. De hecho, atrapé otro tigrecito. Ahí andaba sin ese güey. Pues que lo agarraba. Eso, ando robando. Y que el hurto nunca se acabe, muchachos. Mira, está esa cosita. Mira, no, no. Esa cosita que agarré en los primeros capítulos que tenía un sabor chingón. Mira nada más. Mira ese sabor. Siendo el hurto de tu cuerpo. Qué buena onda. Qué buena onda. Qué pasó. Qué andan bien. Qué andan de chismosos. Ah, la música de Solus habla de la leyenda de Ulzar, el gran domador de la historia. Él defendió. Ah, no. Él defendió. Él derrotó al agrundal malvado y lo enterró debajo de esta ciudad. Ah, fue Ulzar también este canal. Ulzar hizo todo. Ulzar es un dios. Y quién iba a decir que va a ser nuestro amigo, muchachos. Chíngale. Ya llegué. Ah, mira, está el gatito. Gatito, véndeme cosas, por favor. Mira, mira, mira. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues, no sé. Ah, yo. Ah, esto puede ser un lugar peligroso. Pero tengo que mantener mi negocio, muchachos. Tú sabes. Las personas de aquí están locas. ¿Has escuchado? El exolor y el líder han estado cavando. Cavando algo masivo por muchos, muchos meses ahora ya. ¿Qué le pasó a tu amigo? Robot. ¡Se murió, señor! ¡Se murió! O no sé. Creo que no me lo tengo que arreglar. Le faltan pilas, yo creo. Ah, ya veo, ya veo. Tú estás buscando al mecánico. Alvin. Ah, ok. Sí, sí, sí. He escuchado de ese güey. Normalmente opera en las... En las, este... ¿Cómo son estas madres? En las grúas. En las que están cavando el sitio. Si eres un tipo inteligente, debes de venir a mi tienda antes de que vayas. Porque la neta, este lugar está lleno de problemas. A eso iba directamente porque sí necesito algunas cositas, muchachos. Necesito, por ejemplo, nexotrampas. Necesito unos pinches pociones. Necesito... ¿Qué más? ¿Qué más tendrás? No sé, una coquita bien fría, tal vez. Ya ven que con este calor se antoja, muchachos. Ya vine, ya vine. Ah, tengo bastante varito también hasta que me acuerdo. Por todas las batallas, muchachos. Ve 31.723 varos para gastar... Nada, estoy como un piche niño en tienda, chinga. Dame todo lo que tengas. Vamos a darle unas... ¿Qué? Unas 30. Chinga de su madre. Venga, 30. Está bien, perfecto. Mmm... Pociones. Tengo bastantes. Va a ver, super poción. Vamos a darnos unas... 11 para tener 30 sactitas. Tú 10 también. ¿Cómo no? ¡Varo hay, muchachos! ¡Varo hay! Carambolas. ¿Qué más necesitamos? Super Eter... Ah, déjame comprar unas de estas. Como que esto es como... ¿Cómo se llama? ¡Ah, cabrón! Me voy a gastar todo. No me había dado cuenta. Bueno, aunque ya tengo bastante... A ver, vamos a comprar tres, mamá. No hay que ver, ¿no? Es que no man, sí me espanté. Ya se me había acabado el dinero. Dos de estas. Y... Revivir unos cuatro. Porque así está cabrón. Y super revivir. No, normal. Ya estamos. Estamos bien. Estamos bien. Vamos bien, muchachos. Muchas gracias, señor. Casi me quedo sin dinero. No manches. Es lo malo de tener dinero e ir a lo pendejo a comprar, muchachos. ¿A dónde será? Izquierda o derecha? Digo, ¿abajo? ¿Derecha o abajo? Vamos a ver si le atine. Señor, déjame pasar. Nadie se va del pueblo. Todos tienen que ayudar en la excavación. ¡Ves a trabajar, perren! Ah, o sea que... ¿Estábamos chambeando? ¿Yo alguna vez trabajé excavando? No recuerdo. Veamos qué tipo de nexomonos encontramos aquí. ¿Otra vez tú? No, 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 no. Ya tengo a mi equipo definido, muchachos. Tengo por ahí en la banca dos que tres interesantes. Es que vamos a ver cuánto duramos. Vamos a ver qué demonios nos depara el destino. Al parecer, o sea, es muy raro ahorita que ya cambiemos de... Había un güey tirado ahí. ¿Por qué no le pregunté nada? A ver, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Qué tal si está mal? Nos da un dinerillo por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. ¡Vamos, levántate! El exlor quiere que completes o que termines de cavar el día de hoy. Pensé que me iba a dar algo. Así es de interesada la gente, muchachos. Vájense acostumbrando. Momentos. Me dijo que estaban en las grúas. ¿Esta es una grúa de casualidad? Señor, ¿usted es Alvin? ¿O cómo chingados? ¡Eh! ¿Qué pepepepepe? ¿Por qué la agresividad, muchacho? ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien? ¡Oh, me dolió mi cabecita! ¡Hijo de tu madre! Me metaste muy feo. Idiota. ¿Por qué tratas de asustarme de esa manera? Chinga, nada más te dice que hola. ¿Estás buscando por Alvin? Bueno, ese soy yo. ¡Ah, qué pinche casualidad, muchacho! ¿Preparar algo? Mira, niño, estoy muy ocupado. Ahorita para tratar de reparar tu tostadora. ¡Ambos! El Exolor y el líder ya quiere que completemos... ¿Qué completemos, chinga? Quiere que terminemos de cavar lo más pronto posible. No hay tiempo para descansar. Pues, güey, chinga. A ver... No es una tostadora. Entonces, ¿qué demonios es? ¿Es un microondas? Es mi robot, es mi amigo, es mi carnal, amigo. Él ha vivido muchas cosas y me ha visto en situaciones que solamente él me va a poder ver. Nadie más. ¿Qué demonios es esa cosa? Ay, parece que para ser un tostador... Nunca había visto un tostador tan avanzado. ¿Dónde ves? ¿Dónde le ves las ranuras para meter el pan, cabrón? Bueno, se lo está bromeando, chinga. O sea, reconozco un diseño tan inteligente cuando veo uno. Debo admitirlo. Este robot ha llamado a mi interés. Y arréglalo, huevón. Chinga. Necesitaré mis herramientas para esto. Pero están en el lugar donde están cavando. Supongo que puedes venir conmigo para recogerlos. Si alguien te pregunta, eres mi asistente. ¿Va? Venga, vamos. Está bien. Sígueme cuando estés listo. Estamos listos. Bueno, hay que hablar con él. Parece ninja. Ah, también viene de Parum. De mi lugar, de mi pinche pueblito. Qué buena onda. Ajá. Demonios, el líder también está bien pinche orate, ¿verdad? Bueno, al fin trabajan para el exolord, ¿verdad? Pero... Bueno, ¿dónde andas, carnal? Muchacho, amigo. ¿Para dónde te fuiste, cabrón? A ver, supongo que para el izquierdo, porque no hay otro pinche lugar. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Vientos, mira mil varitos ahorrados. Buenas, buenas. ¿Qué me dice usted? ¿Estás buscando a alguien? Todos están en las minas, carnal. Pues bueno, vamos para allá. Solamente quería ver cómo vivían ustedes, muchachos. Y por lo que veo, viven bastante cómodos. Con un chingo de calor, seguramente. Pero bastante cómodos. Qué pacho, mi buen albino, Iván. ¡Oh, está el exolorda! Mira, está con... A ver, este güey es el campeón del fuego. Y el otro sepa la chingada quién es. Caballeros. Hoy es el día en el que van a presenciar el producto de todos nuestros esfuerzos. El poderoso Gronda se encuentra debajo de nuestros pies. Y hoy tendremos el honor de despertar su imparable poder. Gronda. ¿Qué? Va a venir a ser historia y ustedes serán parte de ella. Fernir, se llamaba. ¿Qué pasa, Fernir? Ese niño y otros tontos se dirigen hacia aquí. ¿Qué no Merida hundió su barco? Puedo sentirlo cerca. A mí ese güey maneja aquí el hijo de su madre. Merida no puede hacer nada bien. Hijos de su pinche madre, decía. Entonces, jeje. A ver. Ah, ya. Entonces puedo. Puedes detenerlos antes de que lleguen a la... A la cámara de Gronda. Lo haré. Entonces, que no se diga más. Vámonos. A caerle a la pinche cámara. A ver qué tranza. Vámonos todos. ¿Ves ese güey qué pedo? Ah, es el líder Jack. Mira. Mira cómo está todo quemado el carnal. Ponte pinche bloqueador, hijo. Que no ves que es causa de cáncer, cabrón. Ya escucharon al jefe como su líder. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para llegar a este día final. Y vamos a sacar a ese gran hombre que le llaman Gronda. Entonces, y solo entonces, serán libres de este lugar. Se pueden largar. Ahora, a trabajar, perros. Chale, qué feo que les diga perros. Yo lo escuché. Ustedes también lo escucharon. Así es que... Vamos, 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 vamos. No hay tiempo que perder. Chingale. Muy buena madre. Ah, no. Aquí está. ¿Qué pacho? Ah, aquí estás. Creo que escogimos un mal día para venir, ¿verdad? No crees. Next Lord y el líder Jack están aquí. ¿Sabes cómo llegar o sabes cómo entrar a la cámara de Gronda? No encuentro el punto de revivir esa gran pila de huesos. Pero son órdenes del Next Lord. Entonces, ¿quieres que estás seguro que te voy a reparar el pinche robotsillo? Porque podemos hacerlo cualquier otro pinche día. Ok, ok, bueno. Entonces, cállate. No toques nada allá adentro. Todos estamos ocupados trabajando extra duro. Así que no creo que te pinches noten. Vamos a ver, chinga. Ya me intrigó. ¿Qué chingados hay acá adentro, muchachos? ¡Wiu! Todos están chambeando. Mira, hay pilares y hay todas esas cosas. Impresionante, ¿no lo crees? Gronda de la Tierra es uno de los siete poderosos generales que pelearon contra la humanidad miles de años. Hace miles de años. Después de que el legendario Ulzar, héroe de la nación de Nexomon, derrotó a Gronda, los humanos trataron de enterrarlo en esta prisión masiva. Pero todos le tienen miedo de que regrese. De la vida, imagínense si te sacaré un pedo pinche ingadrota aparte de que los humanos lo encerraron. Pues es lo que trata de hacer el Nexolord. Así que no tenemos otra opción que obedecer. Pues bueno, vamos a encontrar a la pinche edesa. Para reparar a tu amigo pestoso. Vientos, vientos. Yo lo primero que veo son brillitos, muchachos. A ver qué chingón uno puede llevarse. ¡Chinga! Se me olvidó ponerme esa cosa. A ver, vamos a ver si lo podemos atrapar, muchachos. ¡No! Ya le partí su madre. ¡Uh! Es que estamos muy OP, muchachos. Estamos muy OP. Supongo que... No, no. Aquí no se puede ir. Tenemos que ir hacia... ¡Uy! ¿Qué es eso? Hacia acá, supongo. Tenemos que buscar su caja de herramientas, cabrón. ¿Y dónde dejaste eso, güey? Pues tú tienes que saber... Aquí. No, eso es dinamita. Otro pinche Nexomundo. ¡Haga la madre! A ver. Agüita. Vamos a tratar de atraparlo, muchachos. Me llamó la atención. Tiene muchos colores. Y ya saben que si me llama la atención y se ve bonito... ¡Es menester atraparlo! Venga, venga. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quédate adentro, quédate adentro! ¡Me da mucha hueva! ¡No! ¡Te sal! ¡Me va a dar mucha hueva! ¡Me voy a estarte atrapando, chingado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué chingado me hiciste! Pinche mono. Ven acá. Ven acá, Resonnect. Tranquilo, tranqui tronco, muchacho. Tranqui tronco. Duerme, por favor. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No te puedes dormir! ¡Caramba! ¡Dormete, duérmete, duérmete, duérmete! ¡Oh! Ahí ya, supongo que ya lo podemos atrapar, chingado. Se ve bonito, se ve egipcioso, ¿no? Vamos a ver si sí se queda en su Nexo Tramp. ¡Venga! ¡Venga! Ya está, ya está. ¿Están de acuerdo que no lo voy a utilizar? Pero, güey, me gusta coleccionar cosas. Bueno, en este caso, Nexomones. Aparte, se ve como ya una versión evolucionada de otra cosa, ¿eh? Así que a lo mejor es muy bueno. Aparte, decía que no era común. Pues, vamos a ver. ¿Dónde están tus cosas, hijo? Debes de recordar más o menos dónde las pusiste, carambolas. Qué pinche güey va a estar aquí buscando, hijo. Me voy a poner el repel. ¡Oh, mire qué bonito se ve! Me gustó, muchachos, me gustó. ¡Oh! ¡Lo maté, maldita sea! Pero bueno, seguimos un nivel. Se veía bien pinche bonito. Vamos a quitarnos esta madre. Porque sí está muy castroso que te anden molestando, ¿eh? ¡Chingo ya! ¿Qué pa' qué chingados? Ya lo vas a reparar, ahora sí. A ver, vamos a ver. Aquí tengo a pinche maleto al loco. Está rudo. Bueno, el daño es muy serio. Está muy bien diseñado. Así es que... Vamos a ver qué le ponemos. ¿Pilas? Yo creo que hay pilas nuevas. Aquí hay unas cositas. Las arreglamos acá. Aquí y acá. Y esto debería ser el truco. ¡Bum! ¡Eso chingado! ¡No, no me coman! ¡Cómense al niño! ¿A qué? Los viejos son el pinche Atlas. Ah, hola, ¿cómo están? Este es un poquito incómodo, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? ¡Uy, güey! Ah, que andan echando explosión tras explosión, ¿verdad? Deben de estar ya llegando a la cámara de Gronda. Chécate. Lárgate de aquí, carnal. Si no, te va a ir muy mal. ¿Nos vemos al rato? Venga. ¡Oh, hijos de su madre! Ah, entonces este es el lugar donde Gronda está enterrado, ¿eh? ¿Y dónde están los demás? Ni puta idea, mi amigo. Ni puta idea. Ok. Pero necesitamos encontrarlos. ¡Oh, hijo de su madre! Esto no está bien. El Nexolor debe estar a punto de resurre... Resurreccionar. Resucitar a Gronda. Necesitamos detenerlo nosotros solitos. ¡Hijo de tu madre! Eres una mala influencia y a la vez muy buena porque me ayudas. ¡Chíngale! Si revive a Gronda, entonces los demás cinco campeones se tendrán que preocupar. Si este experimento funciona, el Nexolor tal vez decida revivir al Omnicron. Chíngale. Pues no es que decida. Lo va a hacer, güey. Es ahora o nunca. ¡Ay, hijo de su madre! Espérate tantito. Espérame tantito. Revivir se viene lo bueno, muchachos. Pero hasta aquí vamos a dejar este capítulo porque se quedó pendiente. Se quedó así como en puntos suspensivos esta batalla. Se ve que nos vamos a riflar por primera vez contra alguien pesado. Así es que eso lo veremos en el próximo capítulo. Si llegaste hasta aquí, muchacho, muchacha, lo que seas. Considera suscribirte y te lo agradeceré muchísimo si le das también un like a este video. Nos vemos en la siguiente entrega de esta serie que ya estamos llegando al meollo del asunto, muchachos. ¡Nos vemos! Yo soy Chad. ¡Bye!